Cuasar TV, las noticias de Michoacán Derivados de las negociaciones con el gobierno de Michoacán, a más tardar en 15 días, serán liberados más de 30 exautodefensas de la comunidad de La Ruana y cabecera municipal de Buenavista Tomatlán, aseguró el exlíder de este grupo armado, Hipólito Mora Chávez. Si están afuera, los agentes de La Ruana. Puede ser en esta semana o la semana que se encuentre en el coche en concreto, seguro que ya van a salir. Entrevistado vía telefónica, Hipólito Mora calificó como un rumor el que este martes serían liberados 5 de estos más de 30 exautodefensas de Buenavista detenidos en el penal de Paxingal. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Integrantes de la sección 18 de la CENTE y estudiantes de diversas normales de la entidad marcharon de la Secretaría de Educación Pública hacia Palacio de Gobierno para pedir solución a sus pliegos petitorios. En su camino aprovecharon para ocasionar daños a los inmuebles. Al arrancar su marcha, realizaron pintas en las paredes de las instalaciones de la Secretaría de Educación. Y a todos esos acuerdos que habíamos sostenido los condiciona una cosa, a que los muchachos egresados de las normales hagan un examen para poder tener su plaza. Durante su recorrido, los docentes se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado para exigir la liberación de cinco estudiantes normalistas que fueron aprendidos la noche de lunes cuando circulaban a bordo de una camioneta propiedad de la institución con dirección a la normal de Tiripetío. Al momento de su detención, los estudiantes portaban en el vehículo varios machetes. Con información de Oscar Suárez, informa Guasar TV. Los recientes escándalos en que se ha visto involucrado el PRI durante los últimos meses y las malas administraciones del PRD podrían dar la victoria al PAN en el 2015, afirmó el coordinador de la bancada del Blanqueazul en el Congreso del Estado. Creemos que sí es una verdadera oportunidad. Hay un descrédito fuerte del Partido Revolucionario Institucional y también hay que destacar que parte de la crisis económica y también de seguridad que vive el Estado pues viene precisamente también de administraciones del PRD. Benítez Suárez dijo además de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Salvador Vega Castillas y Marco Cortés tienen el perfil adecuado para gobernar el Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con un presupuesto superior a los cinco millones de pesos que serán integrados en cinco ejes para apoyar un promedio de 50 empresas, confía en la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán incrementar este año la presencia de empresas michoacanas en el mercado centroamericano y sudeamericano. Efectivamente, nuestro trabajo es que diversifiquemos esos destinos y por eso es que Centro y Sudamérica representan una gran oportunidad para los productos michoacanos. En el marco de la presentación anterior dentro del anuncio del proyecto integral de exportación Michoacán 2014 son hacia Estados Unidos y Canadá, por ello la necesidad de que las 50 empresas participantes se afiancen en otros mercados. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. En México, ser popular, estar a la moda o escapar del estrés ha llevado a que 4.9 millones de mexicanos sean dependientes del alcohol. La mayoría de ellos desde los 12 años, informaron miembros de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. El 6% de la población desarrolla esta dependencia, conocida por nosotros como enfermedad del alcoholismo, lo que equivale a 4.9 millones de personas. El incremento de consumo entre los menores de edad e indígenas es otro fenómeno preocupante, dijeron estas personas que fueron víctimas del alcoholismo durante una gran parte de su vida. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Aunque los resultados que se han tenido en los últimos partidos no han sido favorables ni los deseados, Monarcas Morelia no está en crisis, reconoció Felipe Rodríguez, jugador del equipo. No, no es crisis porque estamos jugando bien, te repito, tenemos mucha llegada, generamos bastante fútbol, nos falta la contundencia, es lo único, no se puede hablar de crisis cuando está haciendo las cosas bien. En entrevista, el portero del conjunto confió que ante esta falta de puntos, el viernes 8 de agosto en el enfrentamiento contra Cholos de Tijuana, los tres puntos se queden en casa. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. El problema por el cual aún no puede hacer presencia en la cancha el delantero David de Petris se debe a que su antiguo equipo de Turquía ha demorado el papeleo. Bueno, es un poquito mi ex-group, mi club de Turquía, que demoró un poco las cosas, lamentablemente, pero bueno, como repetí, hay veces que hay cosas que no las podemos modificar nosotros. En entrevista, David de Petris lamentó que por falta de su visa aún no haya podido jugar con los monarcas como es su sueño, para aportar su grano de arena en futuros triunfos. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.